Hola que tal muy buenas chicos, bienvenidos a otra carrerita mas de esas rápidas Vamos a ver que tal nos sale, bueno si el perro se calla Comenzamos con la presentación, pero bueno No se calla el desgraciado Vale son dos vueltecitas, quise invitar gente, no se unio pero bueno Estamos viendo, bueno wallride y tubos Vale no pasa nada porque esto consta de 18 puntitos Vale si el perro se calla, por favor se callara Bueno, bueno, bueno es que también le da emoción que estamos aquí Para que se calle Vale no se si me habrá escuchado pero ya se cayó Menos mal Vale vamos por aquí Mira mira es que me desconcentra, me desconcentra Bueno más que perro es una perrita Vale tal vez suba una fotito a Instagram Ya saben sigan mis redes sociales también Twitter, Instagram, vale soy un canal muy pequeño En Twitch y en Youtube Pero bueno vamos al siguiente puntito Esto parece que aquí está Vale bien Uy va el wallride Mira lo puse a dos vueltas Espero que esto no sea complicado Porque si no Porque si no Vamos Vamos, bien, bien, bien Vale de momento mira la primera Ni yo me lo creo eh Vale tenemos unos frenitos por aquí Hay que hacer un salto Vale esto parece que es sencillo Vamos Vamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Uy Pero llegamos Pero justos 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 Vale vamos Uh Vale perfecto Vale vamos Bueno 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 Que lo Uy Bueno controlamos Perfecto Vale bueno parece que es todo de lo que trata esta carrerita Vale si 15 puntitos de 18 Vale lo complicado es el wallride Pero está bastante guapo Mira yo no sé como lo pudieron hacer En un minuto 55 Llevamos dos y ni siquiera hemos llegado Pero bueno no pasa nada No somos los mejores Ni competimos para hacerlo Jugamos porque nos gusta Y jugamos Vale Para entretenerlos A ustedes Bueno a mi también obviamente Mira dos minutos 26 Ni de broma voy a hacer La Uy la vuelta Vale y menos así eh Vale es que también hay que conocer La carrerita Y hacer esto así Medio rápido Pero bueno no pasa nada Vamos a la segunda vuelta Esto va a ser cuestión Bueno si vuelvo a hacer esa espiral Así como la hice ahorita Vale va a ser cuestión De minutitos Bueno vamos Vamos Vale ya saben que también Esta carrerita Vale estará subida En YouTube Por si quieren pasar a verla Pero bueno no pasa nada Chicos Vamos Vamos Uy 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 Vale en picada Perfecto Vamos a ver si nos sale Como hace un momento esto Jejeje Vale ya era mucho No era mucha suerte Pero bueno No pasa nada Lo intentamos una vez más Vale mira ya agarrándolo Parece que nada más hay que ir dando Un poquito a la izquierda Para que esto se agarre Mira si se cae Un poquito ligeramente A la izquierda Así tal cual Vale y ya lo tendríamos Perfecto Bueno yo pensé que me iba a costar eh Pero La verdad es que nos estamos Acostumbrando un poquito más A los coches Bueno a los World Ride Estamos aprendiendo bien Vale Mira esta vez si llegamos Tomamos un poquito más de carrerilla Perfecto Vamos Ahora Vale Vamos Vale Mira esto Esto casi se va solo eh Así que Vale Que hacemos ahí un looping Bastante extraño Pero bueno Vamos a terminar la carrerita Tres puntitos Faltaban aquí Si no me equivoco Si así es Quince Dieciséis Vale Vamos por el diecisiete Perfecto Diecisiete Nos llevamos la señal No pasa nada Jejeje Nos frena un poquito Vale Esta vuelta Fue un poquito más lenta Que la otra Pero eso fue Porque nos caímos Pero bueno No pasa nada chicos Vamos a terminar la carrerita Y bueno Espero les haya gustado Si se regalan un buen me gusta Suscríbanse Comenten su canal Lo que quieran Chicos Con esto Adiós